Música Música Resulta que el que són les caixes i bancs, tots els estalvis, normalment són jubilats o persones molt grans, ens han agafat i han fet com un corralito. Vull dir, no ens deixen treure els diners, nosaltres pensàvem que teníem els estalvis en uns plassos fixes i el que ens hem trobat és que tenim unes preferències a perpetuïtat. Quan nosaltres havíem demanat, la majoria de gent sempre ha demanat que sigui una cosa sense cap risc i la devolució que sigui d'un dia per l'altre. I ens trobem que és tot el contrari, que són unes prestacions tòxiques i a més sense poder-lo treure. Algunes entitats el que fan és donar uns plassos de 10 anys per treure els estalvis i aquí et quedes. Com que són gent que moltes vegades són de 70, 80, 60 anys, pues imagina't els de 75, 80 anys d'aquí a 10 anys, si no els hi posen a la caixeta de pi és molt difícil que puguin gaudir dels seus estalvis. I ara és quan molta gent els necessita, perquè ara és quan està la cosa molt precària i diuen que d'això no hi ha res. No obstant, sí que ja són bons i diuen que si necessites diners que ja te'ls faran un crèdit. O sigui que ens trobem que tu demanes un crèdit i et deixen els teus diners i a més els pagues. És un fantàstic. No sé si donar-los un petó a la boca. Ara tu eres la estrella de la caixa. Sí. I ets la persona més important. Va, que ets molt important perquè clar, s'han quedat els teus diners. A més a més tenen el morro, el director del banc, de dir-te el 30% amb accions, et donen el 30% amb accions. I encara té la cara de dir-te, com que vostè té una compta bé, és igual, el 30% si no li donem un duró perquè aquestes accions baixaran, no es preocupi, no li afectarà. Si ho perd, és igual, perquè és un 30%, no es preocupi. És a dir, el 70% a 10 anys, que no el torni. I el 30% no es preocupi perquè aquestes accions no valdran res, però no li afectarà la seva economia diària perquè té una nòmina i vostè no es preocupi. Estafa, no és una crisi, és una estafa. Porque soy un estafado. El abor de toda la vida no tiene la caixa. Y ara que necesito para la boca y para no sé qué más cosas, pues no tengo nada. Lleva un hotel. Hombre, si te me da una metralleta. Lo arreglaría rápido. No sé, no voy a hablar más porque... Para que se entere todo el mundo, nos han robado nuestro dinero a gente jubilada que tenía sus ahorros. Bancaros, la lones, devuelven los millones. Bancaros, la lones, devuelven los millones. Hemos robado en dos productos de ellos. Forzaos. No con el derecho del ciudadano y el ahorro. No, no ha sido así. Hemos sido todos forzados porque si no las preferencias se quedaban en un rincón y ya no tendrían el precio del cupón ni tampoco valdrían poco o nada. Se quedarían como en un rincón. Entonces, si nos pasábamos a la deuda subordinada y a unas pequeñas agentes de la Caixa, entonces, pues parece ser que nos podrían tener un producto con el mantenimiento y la capitalización para pagarnos este cupón. No se sabe todavía, los que hemos pasado casi todos quitando el 1% que se ha quedado en preferentes, si esto seguirá adelante con la presión del pueblo o no, no lo sé. Y esto está por toda España. O sea, en cada provincia que hay de autonomía, está este pueblo. Estoy aquí para defensar lo que están haciendo con la tercera edad, que es una vergüenza. Que se aprofitin de los más grandes para hacer esta burla y es un engany. El engany es que han dado unas acciones preferentes, le llamaban, y le han dicho que aquello la podía sacar cuando quisiera, y además eran unas acciones que le daban un rédito muy amplio. Les dan el 3% y cuando se han dado cuenta, porque había una cláusula, una pequeña cláusula en letra muy pequeña, que ponía que la caixa, bueno, que el banco en cualquier momento podía cambiar lo que estaba puesto. Y lo han cambiado a unas preferentes, que todo es unas acciones basura, porque nadie las compra. Es de todo esto que corre por Europa, ¿no? Y ahora hasta dentro de 10 años para los países. Esto es una vergüenza porque son gente mayor que ya no podrán disfrutar del dinero que han ahorrado en toda su vida. Ni mayores ni jóvenes, nos han engañado a todos. A todos. Eso son todos. A todos. No hay derecho. No mayores, sino también a todos. Esto me ha pasado con teléfonos a tres tantos habitados. Ha sido un robo que se han juntado y lo más gravante que se han juntado todos los bancos para hacer el mismo robo, para que no se cambien los ahorros de un banco, los que han mismo a los otros. Se han puesto de acuerdo. Todos los bancos y cajas. Y cajas. Todos los bancos y cajas. La caixa de la estrella. ¿Le ha hecho alguien? La del Panadés. Panadés, Cataluña. La de Cataluña no tenemos ni contra el dinero. Son 52 bancos. Nosotros nos lo utilizaremos. El BDV. Nosotros la caixa y estamos pidiendo fotocopia del contrato y ya llevamos unos cuantos de día y no nos la dan. ¿Por qué? No, no lo dan. La caixa. ¿Por qué no lo dan? ¿Por qué no les da? Porque no lo encuentran, dice. La fotocopia del contrato. Llevan, dice que lo están buscando, pero no lo encuentran. Eso es una mentira, porque ellos lo tienen archivado. Eso lo tienen todos. No nos lo dan porque no les da la caixa. Para que no nos quedemos de todo nuestro dinero por la cara. Y la realidad es que el dinero no lo devuelve. Mucho cambiarte en otro producto, en otra cosa, pero cuando va la persona que tiene sus ahorros y dice no, yo lo quiero así, nadie lo ha conseguido, conseguir el dinero. ¿Por qué no le dan un préstamo? En otros productos te dan préstamo y eso, pero... No quiero un préstamo, quiero mi dinero que lo tengo allí. Que nos proponen préstamo. Nos proponen un préstamo. Nos proponen que tengamos un préstamo. Para pagar más interés y robarnos más. Un préstamo que me dejaron a robar en la casa. Y para mí fui a comprar la reja y fui a poner dinero para poner rejas. A meterme en la casa y los delincuentes libres. Y ahora voy y me dicen que no me dan el dinero. Tendré que dejar la puerta abierta para que sigan entrando en el bar. Pero oye, que eso era una cláusula que ponía que ellos podían cambiar cuando quisieran en la forma. Pues que ahora lo cambien a devolver el dinero. Queremos nuestro dinero, tal como nos han dicho. Que dos o tres días y me daban el dinero. Eso sí es lo que han dicho. Eso es lo que me han dicho. Mentira. Es mentira. Claro que es mentira. Era verdad. Yo saco un poco y me lo dijeron. Antes. Pero ahora no. Nos tenían que haber avisado y decir, señores, saquen su dinero de aquí porque puede pasar cualquier cosa. Pero lo sabían y muy calladitos. Pero ellos no los interesaba decidido. A mí no me dieron contrato ni me dieron nada. Me dieron la cartilla y nada más. A mí no me han dado contrato absolutamente de nada. Nada más que me dieron. Una cartilla normalmente. Y ya está. De madre, 90 años. Me han estafado. Y no puedes poner un ascensor a la caixa. Estamos reclamando. Yo salgo de mi empresa porque la cierran y meto un talón de dinero. Y les digo, me pongo transparente hacia ellos. Diciéndoles que dentro de dos años, cuando acabe el paro, mis dineros los quiero. Y se me terminó el paro. Fui a la caixa. Y me dijeron que no, no. Yo no podía tocar nada. No podía tocar absolutamente nada. Entonces, me encuentro en el paro. Ya no cobro desempleo. Estoy para que me den la ayuda familiar. O sea, que mi dinero ahora, en este momento, es tero. No tengo nada de nada. Me han dejado absolutamente en blanco. Entonces, me dicen y me proponen que me dan un crédito. Un crédito, sí, sí, mucha cara. Un crédito que ellos lo sienten mucho, lo que me ha pasado. Que lo tuyo es de un sí, sí. Lo tuyo es peor ya que lo de un jubilado. Dinero no. Porque tú decías que es que a ti, si vas a un medio de comunicación, desde luego nos haces daño, ¿eh? Pues bueno, yo estoy aquí hoy para que sepan que toda España, todos los jubilados, y toda la gente que tiene dinero, las cajas, los bancos, y de todos estos ladrones, que no se fíen para nada. Pero si ya están dejando gente en la calle por lo de las bibliotecas, imagínense a mí, que yo encima me dejan a mí en la calle y sin un duro. Aquí tiene la obra social, personas mayores que les han robado, para luego ellos salir en publicidad y que les salga gratis. Dicen, damos a tal persona y a tal colegio dinero, dinero que le han cogido antes de otras personas mayores. Por favor, encima les pagamos la propaganda diciendo que son buenos, que están haciendo obra social. Ya lo vemos aquí, la obra social. Aquí en toda España, ¿eh? En el 62 he estado siempre con la Caixa. Y para que te haga esto. Porque yo me metí a servir y me dijo una señora, que donde estaba más seguro el dinero era en la Caixa. Y fui aquí a la Caixa principal que había aquí en la vía Lalletana, porque yo estaba en Casper. Y desde que pisé aquí, estoy conmigo. Y que me hagan estas cosas como me están haciendo. Madre es clienta, clienta de toda la vida. 90 años. Y ahora requiere ponerse una ballera, por su plato de ducha, sacar los ahorros. No puede hacer nada. Entonces yo creo que hay mucha gente mayor afectada que no se han enterado. No, no lo se han. Porque una cosa es ir a informarse y otra cosa. Es decir, quiero mis ahorros en una cuenta corriente para poder disponer de ellos. ¿Cuándo no lo necesitan? Y es cuando dicen que no pueden disponer de ellos, ¿no? Eso es nuestro ahorro. Es que es la gran estafa que ellos nos han. Es que esto fue lo que nos dijo, usted puede sacar dinero a mis datos que era cuatro días antes. Usted tiene su dinero. Y ahora se han quedado por nuestros millones. Y si los cogemos, cozan solo la mitad, la otra mitad se lo guardan ellos a los bolsillos. Y no lo podemos sacar hasta dentro de 10 años y hasta que a 10 años nos hemos muerto. Cuando tenemos en el cementerio. Claro, por eso nos dan 10 años, para que nos moramos. Para no solamente eso. Sino con productos que la inmensa mayoría de las personas mayores no sabemos. Ni jugar en bolsa, ni sabemos de acciones, ni nada. Entonces, si no sabemos de acciones, no sabemos jugar en bolsa, lo único que vamos a hacer es quebraderos de cabeza y estar pendientes de mi dinero ha subido, todo ha bajado y eso cuando lo nuestro era un año o dos años. Una cosa sencilla como somos nosotros. Y nunca perdiendo tu dinero. No especuladores como ellos. Siempre he ido con pies de plomo. No quiero bolsa, no quiero acciones, que nosotros no entendemos. No, no, esto está muy seguro. Esto está misas tres o cuatro días antes. Y mira lo seguro que teníamos que nos han robado. Los ahorros nuestros de toda la vida, que hemos ido como la hormiga. Ahora, y tienen que estudiar, ¿eh? Para sentarse ahí en la silla detrás, ¿eh? Sí. Porque no puede ir una como nosotras que no hemos estudiado. Porque no puede engañar, ¿eh? El que no tiene estudios no puede engañar como ellos que tienen estudios. Para eso estudian, para sentarse ahí detrás. Y otra de las cosas que hay, que nos mantengan a los directores de las cajas, que los tengamos que ver, que no los podemos ni tragar. Bueno, pues... Qué vergüenza. Y encima, el Banco de España subvencionando a los bancos. Dándole dinero a ellos. Nuestro dinero también. O sea, nos roban por otro lado y encima subvencionan por otro lado. A ver, a ver. Ya nos falta, vamos, cortarnos y hacernos bacalao, hacernos picadillo. ¿Qué es que tenemos que sacar algo público, que lo sepa todo el mundo? Porque en la tele, ¿eh? No lo dan. No lo dan. No lo dan. Porque son ellos. No lo dan. Es una tele y eso son ellos. Ellos son ellos. Es un asunto hermético que tienen los bancos y cajas para que esto no salga a la luz. No sé por qué. Y habrá mucha gente que no lo sepa, ¿eh? Sí, hay mucha. Pero mucha. Todos nos vemos abocados a que no puedes disponer de tu dinero, que has ahorrado toda la vida. Cuando fueras mayor. Dentro de 10 años. Y ahora, pues, te los han puesto a 10 años y yo ya tengo unos añitos. Dentro de 10 años, no sé, igual los tengo ya. Y serán para mis herederos. Claro. Pues no me hace ninguna gracia, porque yo lo he hecho para estos 10 años. Vivir yo y poder ir de vacaciones y poder arreglar con la boca y poder hacer... ¿Por qué no puedo disponer de él hasta dentro de 10 años? Porque ellos no lo han dispuesto. Y yo, si tengo una necesidad, en estos 10 años, ¿qué hago? Me dan un préstamo. Sí. Yo no quiero préstamo. Yo quiero mi dinero. Yo quiero mi dinero, que para eso lo hago. Para gastármelo ahora que soy mayor. También la generación no me da para mí. Me gusta. Y para eso lo ahorré cuando era joven. Lo ahorré para eso, para vivir siempre igual. Y cuando me jubilé, no tener que reducir y quedarme como una pobre en casa sin poder salir. Bueno, bueno. Y ahora va y me dicen que en 10 años. Yo qué sé si ya 10 años más. Ya soy muy mayor, no tengo 40. Ya estoy jubilada y hace años ya que estoy jubilada. Yo desde que me he enterado de donde hay algo, voy. Exactamente. Y tenemos que cuidar con la cara. Aparte de eso, cada mañana ir a la caja de ahorro. Es, dame un euro que no tengo, que estar cobrado todo el euro. Mira, 4 o 5. Bien. Lo que había que sacar con las pensiones y todas las casas de allá. Sacarlo todo. Yo lo tengo todo. Claro. Todo. Yo lo saco todo. Fuera. Y ahora cuando cobre el día 25, a por ello. Venga, dámelo. El sábado pasado, no sé si el sábado pasado el otro, se hizo una manifestación en la Plaza Sanchauma. Entonces empezamos una recogida de mail de todos los afectados. Y hemos hecho como un grupo que se llama Estafa Banca y estamos, gente que se quiera juntar, pues estamos recogiendo los mail. Venga, dámelo. Esto es un atraco. Vamos arriba. 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 Vamos arriba. Esto es un atraco. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.